Escenas del capítulo anterior ¡Ahhh! ¡Se viene la Opie! Hola ¿Qué? ¿No me van a dejar ir con ustedes? ¡Yo sí venía! Estimados pasajeros, el vehículo se ha perjudicado ¡Ahhh! ¡Me gato y mira cómo es el juego! ¡Sí! ¡Yo te gané! ¡Te gané! ¡Sí! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué significa eso? ¿Significa? ¿Tienes comida? ¡Guau! ¿Por qué de repente todo el mundo habla kichwa? En vez de criticar deberías aprender Entonces enséñame pues A ver, ¿cómo digo pan? ¿Y agua? ¿Cómo digo agua? Ya, tan decimos tanda Y agua y yaku Tan Tanda Tanga Tanda Y yaku Tanda y yaku No, tanda y yaku Tanga es otra cosa Cuéntanos, ¿qué es eso que vamos a comer pero en kichwa ya? Ya, verás Estos son huevos, se dice luluncuna Y este, esto es tado Kamjat Se dice kamjat Me tomó de la mano Me irá a proponer matrimonio Pero ni siquiera somos novios No importa, si nos casamos seremos más que novios Ay Pedro, ¿cuánto esperé este momento? Aunque nunca me imaginé que me lo ibas a proponer en un local de cuyes Yo te esperaba con el príncipe azul tocar en mi ventana Voy a mi puerta, da igual Quiero casarme contigo Nuestra abada será hermosa Pero tengo que escoger pronto mi vestido Porque tiene que ser a mi medida Tú también te verás hermoso, Pedro Porque estarás bien peinado, no como ahora En la luna de miel estaremos solos Ay, no sé si puede estar tantos días lejos de mi amigui Es que la Marce será la madrina de nuestros dos hijos Seguro sacan tus ojitos, Pedro Ah, y también tendremos un perrito Ya vámonos, se nos está haciendo tarde ¿A dónde van muchachos? Vamos a Pichincha Ah, están cerquita Salen de aquí, giran a la izquierda, caminan dos cuadras Y ya llegan a la entrada Gracias De nada Señor, a mí la cuenta Ya saben, no se perderán, es por ahí Tranquila, muchas gracias Que les vaya bien, que pasen bien, ya de nada Hoy aprendimos que Tanda es pan Yaku es agua Lulun, huevo Luluncuna, huevos Kamcha es tostado Y Mikunata, charingichu, significa ¿Tienes comida? Escenas del capítulo anterior Mira, como en el juego Sí, yo te gané, te gané ¿Por qué de repente todo el mundo habla Kichu? En vez de criticar deberías aprender Cuéntanos, ¿qué es eso que vamos a comer pero en Kichu allá? Me tomó de la mano ¿Me irá a proponer matrimonio? ¿A dónde van muchachos? Vamos a Pichincha Ah, están cerquita Ya saben, no se perderán, es por ahí Tranquila, muchas gracias Que les vaya bien, que pasen bien, ya de nada ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Rampa! ¡Ahhh! ¡Rampa! Ya, ya vámonos, se nos va a hacer de noche y por aquí es peligroso. ¡Un ratito! No chicas, esta vez no se van a salir con la suya. Ustedes saben que el camino es largo y el tiempo es corto. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se dice sombrero? Se dice muy chico. Me encanta este pantalón. ¿Cómo se dice pantalón? Se dice guara. ¿Y cómo se dice quiero? Eh... Eh... Monán. ¿Y cómo se dice para comprar? Rantingap. 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 Ya. ¡Qué bien! Yo también quiero aprender pichos. Ya. Shuk uno. Ishkai dos. Kimsa tres. Shusku cuatro. Ticha cinco. Sukta seis. Kanchi siete. Pusak ocho. Isku nueve. Diez. Chunga. ¡Qué bien! Ya sé contar en Kichwa. ¿Y cuántas prendas se van a llevar? ¡Chunga! ¡Ah! ¡Qué bien! A mentiras a lunita. Hoy aprendimos que... Shuk es uno. Ishkai es dos. Kimsa tres. Shusku cuatro. Pichka cinco. Zukta es seis. Kanchis es siete. Kusak ocho. Iskun nueve. Chunga diez. Muchiku es sombrero. Guara es pantalón. Mashnatak es cuantum. Rantingapak comprar. Limunani significa quiero.